Un fanático real vio un gesto que a Kate Middleton le gusta hacer cuando está ganando o celebrando. Kate Middleton puede ser la futura reina, pero en muchos sentidos es totalmente comprensible, le encantan los deportes y también le encanta ganar. Una fan real, conocida como Arroba L0Belicaterine en TikTok, ha visto como a la princesa le encanta celebrar sus victorias. Atletic Kate siempre es la primera voluntaria cuando se trata de asistir a eventos deportivos, ya sea con niños en una escuela primaria o atletas profesionales en un estadio. Y según Arroba L0Belicaterine, la princesa hace un gesto muy lindo cuando celebra durante un juego, ya sea que esté mirando o jugando. Compiló una serie de videos de Kate levantando los brazos en un gesto de cortejo, generalmente acompañado de una gran sonrisa o una sacudida. En un clip, se la vio viendo un evento deportivo, y animando en voz alta con los brazos levantados en celebración. Kate y William asistieron a una clase de spinning en Gales el 28 de febrero, y Kate fue coronada ganadora en una competencia contra su esposo. Cuando la princesa aceptó un pequeño trofeo de ganador de oro, se la vio instintivamente levantando los brazos con deleite antes de volver a colocarlo sobre el trofeo y reír. En un partido de tenis de mesa, celebró un buen golpe con dos puños extendidos en el aire. No es el único gesto divertido que a Kate le gusta hacer, la realeza también suele verse con el pulgar hacia arriba. El 31 de julio de 2022, Kate se unió al equipo Great Britain's Ailk Pemplimus para competir en una carrera contra Nueva Zelanda. Los clips muestran a Kate divirtiéndose mucho participando y viendo deportes, mostrando su naturaleza divertida y competitiva innata. A menudo se la ve radiante de felicidad o riendo tontamente cada vez que tiene la oportunidad de asistir a un evento deportivo. El video de TikTok fue un gran éxito, acumulando la friolera de 97.000 me gusta hasta el momento. Más de 4.000 fanáticos reales guardaron el clip, mientras que otros 530 lo compartieron con otra persona. La sección de comentarios está inundada de dulces mensajes de fans reales a quienes les encanta ver este lado de la princesa. Arroba Nick Knoves no dijo, Katherine Princess of Wales es una verdadera joya. Arroba Alls Gis agregó, Kate es una chica guau. Arroba Sal 1964 comentó, Kate debería ser una reina. Todo lo que hace es con gracia y clase. Arroba Aksu dijo, ella muestra emoción cuando no está trabajando y estoy aquí para eso. La fanreal arroba Princess of guión bajo Wales dijo, nuestra futura reina es tan hermosa. Arroba Muski Arison comentó, ella es encantadora, un acto de clase. Arroba Muski Arison compulsorías para ser un portfolio sin los formatos. ¡Gracias!